Toda la principal avenida Guayabal, detrás de mí está la iglesia de Cristo Rey. Le voy a contar esta historia. Aquí hemos llegado a la avenida 80 que atraviesa todo el barrio Guayabal. Estamos aquí en el asadero. Grandota. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un videíto más de Girán TV. Y ustedes me ven aquí parado en toda la avenida Guayabal. Un nombre muy curioso. Guayabal suena, guayabita, guayabo, en fin. Les vengo por aquí a hablar un poquito de la historia del barrio Guayabal. Y aquí en estos momentos estoy justo en las fábricas cerca de las fábricas de Noel. En fin, detrás de mí vemos la fábrica, creo que esta es Noel. Pero lo que pasa en estos momentos que vine aquí de chismoso y vi esos letreros que hay allá atrás que ya se los voy a enseñar. Ya les voy a mostrar. No se alcanza a ver muy bien. Los trabajadores de Noel y C no exigimos la reducción de la jornada laboral. Dicen, nutresa viola los derechos humanos. Viva la justicia de los trabajadores por allí. Carteles que hablan sobre los trabajadores, los derechos, reducción laboral, etc. Pero entonces no sé qué pasa. No sé si alguien por ahí, acá en Medellín, de esas fábricas, sabe. Háganoslo saber. Solamente muestro esto. No vine a grabar especialmente eso, no. Aquí se siente un aroma, un ambiente a galletas. Bueno, en fin, por aquí todo eso es zona de fábricas. Es más, entrando de la 10 de Rompuy, de Guayabal hacia acá, se siente el increíble olor, por ejemplo, detergente, galletas. Y más hacia allá, hacia el sur, vamos a sentir el olor del café. La gente cree que toda esta avenida, como se llama Guayabal, todo esto es Guayabal. Se puede decir que sí, pero como punto de referencia. Pero el barrio Guayabal en sí, ya se lo voy a mostrar y vamos para allá. Siempre estamos retirados un poco desde acá. Estamos en el Parque Cristo Rey. Esto es Cristo Rey, la avenida Guayabal. Aquí estamos. Ahí ustedes la pueden ver, toda la principal avenida Guayabal. Detrás de mí está la iglesia de Cristo Rey. Les voy a contar esta historia. Los habitantes del barrio Guayabal, resulta que ellos no tenían parroquia. Entonces, a ellos les tocaba venirse desde allí, que ya estamos a una cuadra aproximadamente. Les tocaba venirse hasta aquí porque no tenían su iglesia aún. Ahora ya tienen su parroquia. Y bueno, este parque es muy hermoso, muy cálido. Y como ustedes pueden ver allá, la gente parchadita, jugando ajedrez en una tarde soleada. Tenemos un buen verano el día de hoy. Ah, por cierto, miren, aquí es parqueadero Cristo Rey, presentar este picho. Bueno, esto es aquí. Es un tipo de parqueadero al aire libre, pero la señora le hace el favor de cuidarle a usted la motico o el casco. Y usted le da cualquier cosa voluntaria. O sea, no tiene un precio. Entonces, ya saben, por si vienen por estos lugares, aquí en todo el parque, en esta zonita. Aquí es donde puedes guardar tu moto o carro. Oiga, les quería mostrar esto antes de irme. Miren, almuerzos de 10 mil pesos aquí en el parque de Cristo Rey. Vea, aguanta venir a probar ya porque está muy tarde, es hora como el algo. Está aquí al lado del parque, miren, desde 10 mil. Y ahora sí, bienvenidos al barrio Guayabal. Este es el original barrio Guayabal. Aquí les voy a mostrar en esta imagen el sector que abarca el barrio Guayabal en sí. No es muy grande. ¿Dónde comenzó todo? Es más, detrás de mí estamos viendo la urbanización La Aldea de Guayabal. Que esta urbanización fue una de las primeras construidas aquí en este barrio Guayabal. Esta urbanización fue construida entre el año 1988 y 1989. Aproximadamente lleva unos 35 años, si no estoy mal. Bueno, pero ¿por qué este barrio Guayabal se hizo aquí en esta zona donde hay puras fábricas? Es más, o sea, aquí lo que ves son fábricas, fábricas y para allá más y más fábricas. Aquí queda la fábrica de café aquí abajo. Debido a que aquí se comenzó una fábrica llamada Apolo. En primera parte de este barrio se llamaba Apolo. Pero después pasó a ser Guayabal. Las personas que trabajaban en la fábrica Apolo, que era una fábrica encargada a hacer maquinaria para la agricultura. Esa fábrica empezó a ubicar a los residentes. Esto era pura zona de fincas. Entonces empezaron a ubicar aquí a las personas en casas. Y empezó a poblarse este barrio de trabajadores de las fábricas. De la fábrica Apolo y la fábrica de café. Entonces allá abajo queda la autopista y queda el río Medellín. Y la historia cuenta de que las personas, las primeras personas que vinieron a habitar esta zona. Se tenían que ir a lavar su ropa al río Medellín. Cuando apenas recién lo estaban canalizando. Obviamente el río Medellín no es lo que es hoy, era más limpio. A este lado derecho tenemos casas. A este lado izquierdo tenemos fábricas o bodegas. Aquí hemos llegado a la avenida 80 que atraviesa todo el barrio Guayabal. Y esta avenida 80 la construyeron en 1982. Lo cual les dio mucha fluidez a la entrada y salida de este barrio. Y empezó a poblarse mucho más las zonas de alrededores. Y así hemos llegado aquí a esta gran fábrica llamada Col Café. Esto tiene dos lados que lo divide en la calle. Y resulta que detrás de mí está la planta de producción. Allá es donde hacen todo el proceso del café. Luego lo pasan aquí a este lado. Y ya todo esto es área administrativa y todo eso. Bien quita que estemos aquí algún día haciendo y mostrando todo el proceso del café. Sería muy bacano. Ahí atraviesa ya la avenida Autopista Sur. Bueno y dándoles esta ubicación la avenida Guayabal. Pero la avenida va hasta el parque de las chimeneas. Y comienza desde la avenida 33. Bueno mire estamos aquí en el asadero. Ya que estamos hablando de la avenida Guayabal. Estamos en la avenida Guayabal debajo del puente. Miren estos son famosos asaderos. Y allá al fondo hay más. O sea esto es al lado y lado. Y a mí me quedó más fácil venir a este ladito. Pero ahorita nos pasamos por allá para que ustedes miren. También por allá aquí hay mucha gente comprando. Y aquí venden chorizo y carne de cerdo, carne de res, chicharrón. En el rompoy. Este es el rompoy de la 10 con guayabala. Allá abajo queda el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Miren pues lo que tenemos aquí. La carne de res. 17 mil pesos colombianos. Aquí les va a aparecer cuánto es en dólar. Recuerden que el dólar sube y baja de precio todos los días. Y el chorizo. Miren que hue madre más grande. Chorizo 15 mil pesos. Miren la carne, miren cómo es. Grandota, pero ah. Esto de comerse con la mano también. Uy, qué sabor. Ahora el chorizo. Miren este chorizo. Chorizo sin limón no aguanta. Del chorizo a la carne yo prefiero la carne. Yo pedí la carne. Yo creo que no me arrepiento. Tiene mejor sabor la carne. Yo le doy a esa carne un 8.7. Está deliciosa. Bueno, esto viene acompañado con arepa y quesito. Miren, quesito ahí debajo. La carne está rica. Sí, porque la carne tiene sabor al niño. Entonces, está mucho mejor la carne. Si usted va a venir aquí debajo de ese puente, la avenida Guayabal, con la 10, les recomiendo la carne. Está deliciosa. Hasta las 2 de la mañana están ellos aquí y obviamente al otro lado que ya les voy a mostrar. Esto es popular. Hay gente que le ha hecho por ahí comentarios en las redes sociales. Aprovechando que estábamos en el barrio Guayabal, nos devolvimos y pasamos a documentar esta comida. Este es del otro lado y miren, hasta chacitas de mecato, papitas y de todo, tinto, de todo venden acá. Aquí vemos más mesas, más sillas, hasta mesas y todo. Y allá era donde estábamos comiendo. No siendo más, gracias por estar aquí. Esto es Girante B, un video más. Y si a usted le gustó este tipo de contenido, ahí abajo hay un botón de suscribirse, que es totalmente gratis. Y apoya este canal. Chao, chao. Chao, chao.